Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Comenzamos tu lectura por tema economía, tema trabajo. Después vemos tema sentimental. En el tema trabajo para algunos vais a tener algún traslado. Vais a tener que trasladar o bien de sitio, de oficina, de empleo. Pero hay traslado, hay un traslado. Y muchos también tenéis que estaros trasladando constantemente o viajando. Hay movimiento en el tema de trabajo. También aquí te están hablando que el tema de trabajo... Bueno, pues cuidado con las cosas que puedan pasar. Sobre todo no iniciar ningún tipo de tonteo con compañeros o compañeras de trabajo. Aquí habla que se puede tener alguna complicación con este tipo de cosas. Alguien en que tú estás confiando. Tú confías en una persona, un compañero, una compañera, un jefe, una jefa... Tú, compañeras, tú estás confiando en una persona o le cuentas muchas cosas a una persona. Y esa persona te va a decepcionar, pero mucho. Porque lo que tú cuentas, lo cuentas. Y entonces de tu vida sabe mucha gente. Y no tiene que saber nadie de tu trabajo, de tu empresa. No tiene que saber nadie, nada de tu vida privada, de tu vida personal. Y tú cuentas demasiado tus cosas concretamente a una persona. Y esa persona te da las vueltas. Y esa persona airea todo lo que tú cuentas. Así que mucho cuidadito con eso. Mucho cuidadito. A ver. En el tema economía. Mal momento. Estamos pasando por un momento muy, muy crítico. Para algunos viene ruina económica. Falta de ingresos. O pérdida de los ahorros. Muchos pueden que pierdan los ahorros a través de una inversión. Cuidado con esas inversiones. Hay que mirar todo antes. Y antes de dar el paso a invertir hay que tener mucho cuidado. Porque hay una pérdida por temas de inversión. O bien sea por un negocio. Porque para ti en estos momentos no es el momento de iniciar ningún negocio. ¿Vale? Entonces por la pérdida de una inversión en un negocio. En un nuevo emprendimiento. O también por inversiones de temas de bolsa. O temas de compras digitales. Ahora que está muy en auge. Que nos lo meten por los ojos en los temas de las criptomonedas. Los temas de las monedas digitales. Es pérdida con inversiones digitales. ¿Vale? Así que cuidado con esas cosas. Porque no está la situación como para tener unas pérdidas. Sobre todo en los ahorros. ¿Vale? Así que mucha precaución. Muchos estáis esperando una comunicación de unos documentos. De unos papeles que te tienen que llegar desde hace mucho tiempo. Con resoluciones. Con informes. Con cosas. Eso te va a llegar. Eso llega bastante pronto. Más pronto de lo que tú esperas. Porque llevas esperando bastante tiempo. Es favorable. Lo que vas a recibir es a tu favor. Y llega no tardando. ¿Vale? Bueno. Vamos a ver ahora lo que es el tema sentimental. Personas que estáis en una relación de pareja. ¿Vale? Desilusión. Desencanto. Ganas de salir andando. Corriendo. A toda marcha. ¿Vale? Tú has sufrido. Te has decepcionado por algo. Te has decepcionado. Esta persona te ha decepcionado. Y. Y tú. Es como que tienes hace tiempo ganas de marcharte. De vivir tu vida. De vivir. Un poco a tu aire. A tu ritmo. Sin que te marque nadie los tiempos. Ni lo que tienes que hacer. ¿Vale? Entonces. Vamos a ver. Estos cambios vienen más deprisa. De lo que tú vas a poder asimilar. Más deprisa. De lo que tú crees. Y bueno. Cuando se toman decisiones. O se tienen decisiones. Pues a veces. Cuanto antes se hagan las cosas. Antes termina el sufrimiento. Y antes termina el malestar. Pero desde luego. Esta relación. Está en un momento. Bastante complicado. Tú vas a tener una persona que te va a ayudar. Va a estar contigo. Te va a apoyar. Y va a estar contigo. En todo momento. ¿Eh? No vas a estar solo. Ni sola. Empiezas. Una nueva etapa en tu vida. Es un inicio. De una nueva vida. Una nueva etapa. Hay un nuevo comenzar en tu vida. ¿Vale? Hay un nuevo comenzar. Bueno. Y ahora vamos a ver. Para las personas. Que no tenéis. Es. Ninguna relación de pareja. Que estáis solos. Que estáis solas. ¿Vale? ¿Vale? Bueno. Es momento de decir. Venga. Vale. Ya. Esto se acabó. He terminado con estas historias. Y empiezo. Una nueva etapa. Y empiezo una nueva vida. Pero tienes que quererlo. Quieres. Tienes que quererlo tú. Porque has tocado fondo. Has tocado fondo. Y estás. Ya no se puede estar peor. Ya. No. Ya. Solo queda. Pegar el salto. Y tirar para arriba. ¿Vale? Cuando hagas eso. Cuando decidas quitarte los miedos. Y decidas hacer eso. Te sonríe la vida. Te va a sonreír. Vas a empezar a ser feliz. Vas a empezar a tener ilusiones. Ilusiones. Y no sé por qué. Las personas se quedan. Con tan pocas ganas de vivir. Y tan pocas ilusiones. Cuando se termina una relación. Cuando se rompe una relación. Cuando se rompe una pareja. Es que la vida continúa. Y a veces eso que nos parece tan malo. Y tan dramático. Es porque otra cosa mejor. Está por llegar. Y eso lo veis siempre. Que a lo mejor dejáis una relación. Empezáis otra. Que no tiene nada que ver con la anterior. Y dices. ¿Por qué no hubiese? ¿Por qué sufrí yo tanto cuando se terminó? Ojalá se hubiese terminado antes. O sea que hay que tener esa confianza. Que las cosas llegan. Que las cosas ocurren a veces para mejor. Para vivir situaciones mejores. ¿Mejores situaciones? Pues claro que vas a vivir mejor situación. El amor no llega tan rápido. ¿Vale? No llega tan rápido. Pero no hace falta que llegue tan rápido. Lo que hace falta es que llegue. Y llegar va a llegar. Y va a llegar una persona que te va a encender. Que te va a motivar. Que te va a ilusionar. Que te va a atraer mucho. ¿Vale? Y te va a aportar también muchas cosas. Será. Será con el tiempo. Una relación duradera en el tiempo. Bastante duradera. Muchos, muchas crearéis una familia. Hablo de un futuro bastante lejano. ¿Vale? Pero el amor te va a llegar. Pero no tengas prisa. Porque no es algo inminente. No. Ya no voy a decir que es en primavera. Ni que es en otoño. Ni que es en invierno. Ni que es en verano. Porque os formáis unos líos. Os formáis unos líos impresionantes. Meses. ¿Vale? Es cuestión de meses. No es inminente. Meses. Y cada uno tomarlo como queráis. Meses. ¿Eh? Pero el amor llega. Y llega a un futuro. Muy prometedor. Fíjate. Si a la larga lo estoy dejando caer. Llega para quedarse. Pero. No llega ahora mismo. ¿Vale? Bueno. Aquí al final del vídeo. Os encontráis. Con una ventanita. Para que os lleva a una meditación. Esta meditación. Es mágica. Ocurren muchos cambios. ¿Vale? Atraes el amor a tu vida. Atraes el amor de pareja. Atraes la prosperidad. Atraes la abundancia. Es gratis. No cuesta nada. Yo lo haría. Yo haría la meditación. Porque te va a cambiar bastante. Bueno. Pues suscríbete. Que con eso me ayudas mucho. Gracias por todos vuestros mensajes. Sinceramente. Muy agradecida. Por todos los mensajes que me dejáis. Bendiciones. Y te dejo toda mi paz.